¿Qué viste? ¿Cómo la infancia? Feliz, cuando usted era chico, yo no había nacido. ¿Y si por eso te lo agradezco? ¡Absolutamente, argentino! ¡Absolutamente! Van a ver cómo se le va a pegar el absolutamente y van a romper la bola toda la bagallón. ¡Viejo, vos con la playa! ¡Absolutamente! ¡Vieja, te despediste, fuiste vos! ¡Absolutamente! ¡Ahora nos pegamos la bola todo el verano!